Nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó. Y nunca te olvidé, cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y yo creo podemos ver un nuevo amanecer, de un nuevo día. Y yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, ya haremos con las nubes terciapelo. Y ahí juntitos los dos, cerquita de ti será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.